Damele Betún Me compraste con un beso, me ofreciste tu calor, me trataste con depresión y esto no, 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 no A la vuelta de tu esquina, la lunita nos miró, se creyó que me quería y en la nube se ocultó A tus zapatos, sin compasión, que está mojado, mira que brilla el sol Damele Betún, a tu carita, damele Betún, hay el corazón, damele Betún, que se marchita, damele Betún, a la ilusión Ya llegó lo que esperaba, ya soy dueño de tu amor, los ojitos de tu cara, ya me miran con pasión Te casaste por papeles, te casaste por amor, y me diste caramelo, al detalle al formadío Damele Betún, a tus zapatos, damele Betún, sin compasión, damele Betún, que está mojado, damele Betún, mira que brilla el sol Damele Betún, a tu carita, damele Betún, al corazón, damele Betún, que se marchita, damele Betún, a la ilusión Damele Betún, a tu carita, 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 d Damele betón a tus zapatos Damele betón sin tu pasión Damele betón que está mojado Damele betón al corazón Así como bailas Es que me gusta como tú me miras Es que me gusta oye como tú me abrazas Es que me gusta como tú me besas Es que me gusta Así, así, así Así, así, así Así, así, así Así como bailas Es que me gusta como me acaricias Es que me gusta oye como tú me mimas Es que me gusta como tú me besas Es que me gusta Sí, sí, así, así Así como bailas Es que me gusta Cómo me acaricias Es que me gusta Oye, cómo tú me aprietas Es que me gusta Cómo tú me miras Es que me gusta Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Así como bailas Es que me gusta Como tú me guiñas Es que me gusta Oye, como tú me abrazas Es que me gusta Como tú me besas Es que me gusta Sí, sí Así, así Sí, sí Así, así Sí, sí Así, así Sí, sí Con razón mi Dios Te hizo tan bonita Isla de las Perlas Bella Margarita Con razón mi Dios Te hizo tan bonita Isla de las Perlas Bella Margarita A ti la Virgen del Valle Siempre te brinda su protección Y cuida que nada pase Cuando a la mar sale el pescador Un cuento de marinero Se oye en la brisa de Pampatar Y un polo margariteño Rueda en la arena De por la mar Con razón mi Dios Te hizo tan bonita Isla de las Perlas Bella Margarita Con razón mi Dios Te hizo tan bonita Isla de las Perlas Bella Margarita Paseando por la destinga Por Santa Rosa Y por la Asunción Todo aquel que te visita Se queda mudo de admiración El ángel que hay en tu playa Tiene el murmullo de una oración Por eso Francisco Mata Te ha regalado su inspiración Con razón mi Dios Te hizo tan bonita Isla de las Perlas Bella Margarita Hey Margarita Hey Margarita Ay que yo me voy Pa' la zona franca A comprar Hey Margarita Y un saco gemero De Cachicato a probar Hey Margarita Que yo quiero ir Con chicos a Navia a gozar Hey Margarita Y una serenata Con Vladimir voy a dar Hey Margarita Nero, nero Igual diablo Nero, nero Igual diablo Nero, nero Igual diablo Nero, nero Igual diablo Hijo diablo Ay Margarita Nero, nero Igual diablo Nero, nero Igual diablo Música Gracias por ver el video.